¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer. ¿En algún momento has intentado darle la medicación a tu perro y no puedes? Bueno, hoy hablaremos de eso. ¿Cómo darle pastillas a tu perro? Si vives con un perro, es probable que en algún momento te enfrentes a darle su medicación. Incluso algunos de los perros más cooperativos se oponen a que les introduzcan pastillas en la garganta. Entonces, para disfrazar las píldoras, escondes cuidadosamente su medicamento en mantequilla de maní, por ejemplo. Pero astuto como es el perro, descubre cómo limpiar meticulosamente toda la mantequilla de maní de la píldora y no la traga. Las farmacias especializadas en compuestos abordan la necesidad de formas sabrosas de llevar medicamento a los perros hoy en día. Ofrecen líquidos y tabletas con sabor, cápsulas diminutas, cremas transdérmicas e incluso medicamentos inyectables. Algunos de estos artículos pueden ser costosos, eso sí. Por lo que naturalmente, los dueños de mascotas buscan otras formas de medicar a sus perros. Los pastilleros vendidos comercialmente son una opción popular, pero para algo un poco más natural y saludable, especialmente cuando tu perro toma medicamentos diarios durante periodos prolongados, un pastillero casero sería suficiente, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo hacer un pastillero casero? Existen innumerables formas caseras creativas de darle sus medicamentos a tu perro. Para mantener a tu perro con la guardia baja, varía la comida medicada. Cambia el horario de la medicación si es posible y alterna los alimentos agregados con píldoras con alimentos simples. Los pastilleros caseros son fáciles de crear ahora. Existe una amplia variedad de alimentos que pueden convertirse en tu próximo pastillero. Usa alimentos que a tu perro realmente le gusta. Monopoliza las texturas de los alimentos y enfríalos para obtener mejores propiedades de retención de píldoras. Lo más importante, actúa como si estuviera recibiendo el mejor regalo del mundo. Pídele que se siente, haz trucos y luego entrega la golosina cargada de medicamentos a tu feliz cachorro desprevenido. Prueba esto. En lugar de revolver un huevo, haz una hamburguesa de huevo. Luego corta la hamburguesa en cuadrados de diferentes tamaños, de modo que sean lo suficientemente gruesos como para deslizar una pastilla o cápsula entre las dos capitas. La mayoría de los perros no mastican golosinas blandas, por lo que es probable que todo se desliza hacia abajo de un solo trago rápido. Otros alimentos que son excelentes bolsitas de pastillas caseras y seguras son las siguientes. Cuadrados de sándwich de mantequilla de maní y mermelada tibios o fríos. Bolsas de mantequilla de maní refrigeradas. Bolsas de mantequilla. Bolitas de queso crema. Cortar trozos de perrito caliente también es bueno. Pasta blanda cocida. Pequeños trozos de pollo y ternera. Queso derretido en tostaditas puede ser. Ajá, exacto. Es bueno eso. Piensa en otras golosinas también especiales que le gustan a tu perro. Si es necesario, aplica una capa doble de comida untando mantequilla de maní sobre la comida que contiene la píldora. Cambia el envoltorio de los alimentos con regularidad para evitar que los perros se acostumbren y sospechen. Al administrarle pastillas de sabor amargo, es importante lavarte las manos una vez que el medicamento esté bien enterrado dentro del alimento para evitar dejar rastros de la pastilla en el exterior del bolsillo de alimento. Asegúrate de usar trozos de comida lo suficientemente grandes como para enterrar las pastillas para perros muy quisquillosos. Los medicamentos líquidos, los polvos y las tabletas que se escrituran fácilmente, se pueden ocultar en alimentos para bebés con sabor a carne, yogur, helado, puré de atún o salmón con el jugo, es decir, caldito de pollo y carne de res y salsas. Estos rebajes suelen ser lo suficientemente atractivos para que los perros disfruten felizmente de sus medicamentos. Una pizca de queso parmesano será suficiente para desviar la nariz de un perro de su preocupación por ingerir el medicamento. ¿Qué sucede si tu perro aún rechaza la medicación? Bueno, algunos perros son simplemente imposibles y no tomarán medicamentos orales bajo ninguna circunstancia. Las alternativas incluyen cremas transdérmicas en este caso, que pueden ser compuestas por una farmacia especializada. Se aplica una gota de crema especialmente formulada que contiene una concentración específica de la medicación en el colgajo del oído interno del perro, alternando las orejas con cada dosis. El medicamento se absorbe a través de la piel. Un farmacéutico especializado también puede preparar dosis para lamer. El medicamento está formulado en una pomada muy sabrosa que se puede aplicar en la piel de la parte interna del muslo para que el perro la lama. Cuando todo lo demás falla, algunos medicamentos están disponibles en forma de inyectable también. Las inyecciones se pueden hacer en casa o en el hospital veterinario, según los medicamentos específicos y los perros de forma individual. Por supuesto, consulta a tu veterinario sobre el mejor lugar para comenzar cuando tengas preguntas e inquietudes sobre la medicación de tu perro. Pues bien, hemos llegado al final y ya estás un poquito más informado sobre cómo darle pastillas a tu perro. Si no te has suscrito al canal, debes hacerlo. Cuídate mucho, cuida tu mascota sobre todo. Un abrazo y hasta el próximo video.